Antes de comenzar este video les quiero recomendar este generador de pavos de Fortnite y pues también de tarjetas de Xbox, tarjetas de Playstation y muchos regalos más Así que les dejo el link de esta página, solamente cumples unos simples requisitos y en unas semanas o días vas a recibir tu regalo que has pedido Así que que esperas ahorita mismo a pasarte por esta página que les dejo aquí abajito También si quieres ganarte una cuenta de Fortnite puedes suscríbete a este canal con la campana activada Deja tu gran like en este video y también venme a seguir a Instagram ya que pues por ahí daré el resultado de estas cuentas Así que pues nada chicos, sin más que decir, comencemos con este video que les traigo el día de hoy Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite Y bueno chicos, hoy les traigo pues el nuevo trailer de lo que viene siendo la temporada 4 de Fortnite Pero antes de comenzar los que me invito a los nuevos a que se suscriban ahora este video con la campana activada Que dejen su like en este video si es que aman a su mamá Ya saben que pues también aquí abajo les dejo una página para que descargues el juego de Fortnite en iOS y Android Y también otra página para que consigas pavos totalmente gratis Igual que consigas skins totalmente exclusivas Y pues bueno chicos, pues también les dejo otra página aquí abajo para que consigas códigos de Google Play Así que pues nada chicos, sin más que decir, comencemos con este pedazo de video que les traigo el día de hoy Y pues nada chicos, ya para comenzar con el video del día de hoy Pues les traigo lo que vendría siendo un trailer que no es oficial Avisarles a todos ustedes que no es oficial Ya que mucha gente no me va a decir oye pero pues no está diciendo que es oficial Y que no, así que se los aviso de una vez chicos Así que pues nada chicos, sería un trailer que se ha filtrado hace unos días De lo que vendría siendo supuestamente el trailer de la temporada número 4 del capítulo número 2 de Fortnite Y pues nada chicos, sería lo que vendría siendo un trailer muy pero que muy buen editado Y pues podría ser el oficial, pero no lo estoy diciendo, no es el oficial Pero pues se los quise tener aquí al canal para que lo puedan ver Y pues más que nada para que me dejen su opinión aquí abajito en la parte de los comentarios Así que pues nada chicos, la verdad sería un trailer totalmente largo Pero pues la verdad tiene una edición bastante brutal La verdad quisiera saber quién haya editado este trailer Porque pues la verdad se la ha rifado bastante pues en todo esto Así que pues nada chicos, les voy a dejar el trailer aquí Pues con un poco de música Ya que pues no quiero dejar lo que me decía en la música original del trailer Por motivo de Strike y todo esto Así que pues nada chicos, ya sabes que te puedes suscribir a este canal Con la campana activada, dejar tu gran like en este video Si es que amas a tu mamá Y pues déjame tu opinión acerca de este trailer que vas a ver a continuación Así que bueno chicos, mi nombre es Lucky, no me gusta mi video Y pues los dejo con lo que vendría siendo el trailer de la temporada número 4 Ahorita mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!